Muy buenas, aquí estamos en un nuevo episodio de SAS Product Chat, el número 94. Ya llegó el calor aquí por Barcelona, pero bueno, es lo que tiene el mes de julio, ¿no? En este episodio vamos a hablar de una responsabilidad que tenemos los que trabajamos en este oficio de hacer software, que a veces no nos damos cuenta de lo que podemos provocar nosotros con nuestros productos y servicios que creamos, y es el valor profundo que aportamos a la vida de mucha gente en particular y a la sociedad en general, ¿no? Y para generar este valor real hay que centrarse en aportarle valor al usuario o que el usuario perciba valor, ¿no? Y para ir directos al grano nos hemos ido a un artículo de Folk, un CRM personal, que tiene una referencia muy clara a esto de generar valor y vamos a utilizarlo como guía para esta conversación que voy a tener, pues como cada jueves, con mi colega Claudio Cosío, que ya está desde la Ciudad de México. ¿Cómo te trata la vida, Claudio? Bien, aquí andamos. Bueno, nosotros seguimos en una fase de nunca salir, este, entonces, bueno, hacemos lo que podemos, contento de que ya es el veranito. Aquí significa lluvia, entonces, bueno, está un poquito medio nubladón el día de hoy, pero bueno, mal tiempo, buena cara. Es jueves, ya casi es fin de semana y sobre todo, pues me toca echar la platicada contigo y hablar de algo muy importante, ¿no? O sea, el, creo que muchas veces la gente no al crear, o cuando estamos creando un producto no podemos, no hacemos una distinción de qué tipo de producto estamos creando, ¿no? Y este artículo lo desmenuza muy bien, ¿no? Me gustó mucho su analogía de filled y empty products, ¿no? O sea, productos que están, que en sí ya están, que están vacíos, ¿no? Que hay que llenarlos y aquellos productos que ya están llenos, ¿no? O que ya tienen substancia. Entonces, este, creo que el founder de Folk lo describe muy bien y después entra, lo desmenuza y entra mucho a detalle, ¿no? Algunos como son data-driven y ya hablaremos más de esto el día de hoy, ¿no? Sí, yo quería empezar, Claudio, si me permites, con una reflexión. Porque creo que no soy el único que cree que la tecnología va acaparando, pues, muchos elementos de nuestra sociedad y cultura a nivel global y los que nos dedicamos a este oficio, ¿no? Tenemos que tomar realmente conciencia del papel que tenemos al generar, pues, valor, ¿no? Porque al final del día los productos, servicios, SaaS, de los que hablamos aquí en el podcast, impactan a la vida de mucha gente. Y, pero bueno, para generar este valor con el software, primero, tenemos que entender el mercado, las necesidades del usuario, pero también tenemos que entender la máquina, el producto por dentro. Es muy importante para mí que la persona que dirija una empresa, un producto y una empresa que se basa en software, que corre en líneas de código, sepa de producto. Si sabe programar mejor, porque le va a ayudar a entender con mayor granularidad, seguramente, qué es lo que ocurre en los sistemas por detrás. Y esto me lleva al artículo porque, a ver, no todos los productos digitales están creados iguales. Esto ya lo sabemos. Pero la distinción que hace, la que tú comentas, Claudio, es interesante. Vamos a definir un poco y a entrar en detalle a lo que es field, lo que es lleno. Es decir, hay un requisito previo para entregar valor al usuario. Y este requisito previo es que necesitamos integrar datos externos en el producto. Es decir, nuestro producto tiene una serie de integraciones, una serie de importaciones y de funcionalidades para importar data externa, que es core del producto. Entonces, ejemplos de esto son herramientas de mensajería como Front, o ahora mismo, que está también muy popular, Hey, o herramientas de visualización de datos como Tableau o Data Studio. Es decir, desde el día uno, estos productos integran todas las fuentes de datos que necesites con la misión esta de entregar valor al usuario. Y por el lado de los productos que son field, pues tienen que tener esto muy en mente para que en cada etapa del desarrollo, pues será diferente, ¿no? Porque realmente no sabemos cómo va a evolucionar la data de un usuario o el contenido de un usuario. Entonces, es importante esta distinción. Y por otro lado, ya te doy la palabra, Clau, es los productos vacíos, los que mencionabas, que son productos que su valor reside en la manera en la que el usuario crea contenido dentro de ese producto. Realmente, inicialmente no hay integraciones, aunque como veremos más tarde, sí que se desarrollan. De hecho, hay funcionalidades interesantes dentro de Empty Products con APIs e integraciones. Pero inicialmente, el usuario es el que llena el producto de datos. Es decir, aplicaciones de notas como Notebook o Notion o herramientas de manejo de proyectos como Asana o Trello, ¿no? Sí, o sea, Rome Research es un gran ejemplo también, ¿no? Ahorita que están head to head. También InVision, ¿no? Es un gran ejemplo de cómo son Empty Products. Y sobre todo, ¿qué es lo que los distingue? ¿Qué es lo que los hace que tengan éxito, ¿no? Si tú tienes un producto donde es necesario que el usuario genere ciertas actividades o actividades clave para que obtenga el valor de las diferentes funcionalidades, es importante el onboarding, ¿no? O sea, y creo que empresas como Notion, ¿no? Como Rome Research. Rome Research no tanto. Siempre es un producto complejo, pero han podido aterrizarlo muy bien. En su onboarding, a mí me ha encantado. Igual que el de Notion. Son productos que están llenando ese espacio que dejó Evernote, ¿no? Ese gran zombie, unicornio zombie, ¿no? Bueno, yo utilicé Evernote durante mucho, mucho tiempo, ¿no? De ahí ellos tuvieron un problema que... Y que eso es importante, ¿no? O sea, ellos... Es importante que tu producto conserve, por lo menos durante una etapa donde vayas a tener Product Market Fit, conserve esa noción. ¿Eres Empty Product o eres Filled Product, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te pasa lo de Evernote, ¿no? O sea, Evernote inició obviamente como un Empty Product, donde tú le metías tus notas, le metías tus notas, le hicieron muchas funcionalidades que permitían que Evernote tuviera mucho potencial o mucho valor con features de un Empty Product, ¿no? De un producto vacío. ¿Por qué? Porque generaron una funcionalidad de OCR, ¿no? Donde tú puedes escanear, tomar una foto a tickets, sacaban el OCR, lo metían ahí, lo hacían una nota, le podías poner labels y todo esto. Inclusive sacaron una integración analógica con Moleskine, ¿no? ¡Uh! Hace años, ¿no? Donde tú básicamente sacabas, que iba alineado a su funcionalidad de OCR, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo ahí de qué no hacer, ¿no? Pero al final es importante que tú tengas, siempre seas muy consciente, o sea, cuando estás haciendo funcionalidades, lo estás haciendo porque tu producto es un Empty Product o es un Filled Product, ¿no? Entonces, y eso te permite que tu narrativa de valor agregado se conserve durante el tiempo que tú, durante tu Roadmap, básicamente, ¿no? ¿Puedes evolucionar? Obviamente puedes evolucionar, ¿no? O sea, eso no, no, y esa es la naturaleza de los productos SaaS. Siempre están en constante evolución, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, Atlassian, ¿no? Atlassian empezó como un Empty Product y ahorita ya es un Filled Product. O sea, ellos dependen, su subsistencia depende totalmente de las integraciones que ellos van a hacer con Third Parties, ¿no? Por eso ellos empezaron a abrir todos sus APIs, por eso ellos se están enfocando mucho en Developer Advocates, por eso su programa de App Marketplace, ¿no? Entonces, todo esto es conforme a estos tipos de productos que después pasas de un producto a ser una plataforma, ¿no? Como el caso de Atlassian, ¿no? Empezó con un producto que es Jira, después le agregaron un Bitbucket, ¿no? Después le agregaron un HipShot, ¿no? Ojo, HipShot no les fue bien, ¿no? HipShot sí que es un Filled Product. HipShot necesitas, obviamente, importar todas tus conexiones de algún lado para que eso funcione. Solo no va a funcionar. Sí, puedes invitar a unos cuantos, pero realmente el Network Effect es cuando importas todo tu calendario, importas también todos tus contactos y, bueno, dentro y fuera de la empresa para que entren a... Bueno, en ese caso era HipShot, ¿no? Que realmente en paz descanse, ¿no? Pero sí está muy bien ahí. Si quieres, continuamos y vemos un poquito más a detalle cómo lo desmenuza el CEO de Fault. Sí, sí, sí. De hecho, has tocado varios puntos. Sobre todo en el tema de Evernote, yo sigo... Bueno, yo tengo un lío de notas. La verdad, está muy descentralizado. ¿Pero sigues utilizando Evernote? Sigo conservando... Confiésalo, confiésalo. No, no sigo utilizando Evernote porque tengo una aplicación que se llama NodeJoy para Mac, que es la que uso habitualmente. Tiene una integración, si no me equivoco, con Evernote, pero todavía digamos que conservo Evernote porque, digo, igual en algún momento... También porque tiene productos derivados como es... Como... ¿Cómo se llama? Skitch. Skitch de Evernote que permite anotar y hacer capturas de pantalla que la conservo, pero la mataron por alguna razón en Windows, Android y iOS. Pero bueno, nos llevaría a otro tema. Entonces, siguiendo con lo que comentabas de onboarding, en el episodio 52 hablamos del rol del Product Owner y que es el encargado un poco de priorizar nuestro Product Backlog y de definir las features importantes. Y ahí también reside el valor del producto, ¿no? De un producto empty o filled, pero al final el valor que buscamos no es siempre monetario. Igual a veces tiene más que ver con la productividad de un equipo interno. Entonces, a lo que voy es que los productos que antes hemos descrito como filled se enfrentan a algunos problemas en varios frentes que son inherentes a los productos filled. Por ejemplo, cuando tú integras datos, muchos de esos datos son no estructurados o están duplicados o son datos que son imprecisos o irrelevantes incluso, ¿no? Entonces, esos son problemas que hay que tener en cuenta. Luego, además tenemos algunas cosas que son buenas y que son temas que tienen que ver con el performance, la confianza que los usuarios depositan en nuestro producto. Al mismo tiempo, la discoverability, no sé cómo traducirlo en español, pero la encontrabilidad es algo interesante para estos productos y además en los filled products hay una cosa importante que ellos toman el valor en lo que es importar, agregar y consolidar la data de otros productos o APIs. Pero, también como mencionabas, es importante el onboarding porque, ok, tenemos que, o sea, cuando nosotros usamos un filled product, el producto ya está, digamos, ya se nos presenta hecho, los datos están ahí, pero el onboarding es importante para presentar bien el producto. Cuando termina el onboarding, luego ya sí que toda la data está ya operativa y nosotros ya podemos funcionar con normalidad. Ahí está la gran ventaja que creo, que tiene los filled products a diferencia de los empty products donde tú tienes que generar el contenido, la curva de aprendizaje igual es un poco mayor. Entonces, ahí está la ventaja del filled product aparte de, bueno, pues, lo que tiene, por ejemplo, un CRM que es una única fuente de verdad, es decir, tú centralizas los datos en ese CRM y al final del día se convierte en fuente de acceso primario y es muy fuerte también para temas de retención, ¿no? O sea, es muy difícil que te muevas ya a otro producto. Sí, a ver, hay algo también aquí interesante y qué bueno que me dices CRM, ¿no? Que es el tema de los datos, ¿no? Sí tienes que, cuando tú tienes un producto que es un empty product, es importante que entiendas cómo la información va a ir ya sea, obviamente, tú buscas que siempre vaya creciendo, ¿no? Pero esto trae sus retos, ¿no? O sea, cuando la información no es fiable, ¿no? O sea, tú de cierta manera tienes que garantizar que la veracidad de esa información porque va a ser tu single point of truth, ¿no? O sea, oye, si es un CRM y es el CEO de un partner tuyo, tú esperas que el email que esté en el CRM sea su email, ¿no? Tú esperas que su celular o el teléfono de su asistente sea actualizado, ¿no? Entonces, aquí es donde es muy importante que la información sea veraz, sea relevante la información. O sea, eso quiere decir que esté actualizado y por ende heterogénea, ¿no? O sea, que entonces es un reto súper bueno, ¿no? O sea, al final tú tienes que ver, tú tienes que entender que la información que vas a estar almacenando tiene caducidad. Tú tienes que permitir que el usuario quien es que se encarga de la veracidad de esta información porque realmente no es tu producto es, oye, este contacto el CRM ya tiene seis meses aquí. ¿Es relevante o no es relevante? ¿Deseas archivarlo? Porque todo esto es performance también, ¿no? Para tu producto. O sea, no lo quieres mantener ahí indefinidamente. Y obviamente quieres mantener en caché todo lo más reciente. Entonces, tú tienes que ayudar para que te ayuden a mantener la información sana, ¿no? Se podría decir. Entonces, y eso es un reto muy interesante que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, nosotros pensamos que toda esta información va a quedarse indefinidamente y eso es un error, ¿no? Sí. Otros problemas o retos que yo veo cuando queremos transmitir el valor del producto tienen que ver con que a veces noto que falta clarificar el problema que resuelves y generar cierta empatía con el usuario, ¿no? Comparto en las notas un ejemplo que justo he visto hoy que se llama Chronosphere. En su página de producto describe muy bien el problema, la solución y algunos casos de uso y ya, eso es todo. Eso es su página de producto, ¿no? O sea, son tres bloques claramente diferenciados y a mí ya me entran ganas de probarlo y veo, estudiando evidentemente un poco más el producto y entrando en detalle, porque esto de Chronosphere, no sé si a ti te suena, Clau, pero estos fueron los creadores de DM3, que era una plataforma que servía para acceder a las métricas generadas en el backend en Uber. Ellos trabajaban antes en Uber, en concreto el CEO y cofundadores de Chronosphere y es interesante porque ahora se han hecho, bueno, han creado esta Chronosphere, son independientes y ya, esto te lo muestran en la landing de producto, ¿no? Entonces, para mí, ya esto es una señal, ¿no? Es una empresa que ha creado antes otro producto que ya vive en Uber, en una empresa ya consolidada de producto, yo ya confío en ellos, son los creadores de esto, ¿ok? Además, mantienen este producto open source, es decir, que yo puedo ir al código, verlo y entenderlo y un poco mis recomendaciones aquí es que directamente hables del problema que resuelves, de cómo lo resuelves y después claramente que tengas como una llamada a la acción con los pasos a seguir para que el usuario pues tenga una guía. Realmente, a partir de aquí, vale, inicio un free trial, tengo que ya poner mi tarjeta, puedo ver algún vídeo demo, entonces tienes que ser claro ahí. Entonces, la gente a veces, no sé si te da también esta sensación, Clau, que hablamos mucho de funcionalidades en las landings, que nos llenamos de ego personal y centramos el tiro en lo que sabemos del producto, incluso aspectos técnicos que no dejan de ser importantes, pero el usuario lo que quiere saber es el beneficio, ¿no? el receptor del mensaje tiene que tener claro al final qué beneficio le aporta a él este producto. Si es un B2B, qué beneficio le aporta a su empresa y qué puede conseguir el usuario gracias a tu producto. Esto es un cambio de mentalidad por parte del creador que creo que deberíamos enfocarlo un poco más. Sí, o sea, yo creo que como equipo de producto tienes que ser muy sincero y esto es difícil, ¿no? Porque realmente no tienes mucha claridad el valor que final que le vas a dar a tu usuario, ¿no? Y seamos honestos, o sea, si estás todavía en esta búsqueda de Product Market Fit, entonces es importante también sentirse en la libertad de poder fallar, ¿no? Y ser muy honestos, ¿no? Con uno mismo y con tus usuarios. Oye, te prometí esto y la verdad no estoy dando el ancho. Tal vez no soy yo el producto para ti. Hay estas opciones, ¿no? Sí, en las landing pages nos falla mucho eso. Nos centramos en que esto es descentralizado, que esto está distribuido, que esto es infinitamente escalable, que esto es más barato, ¿no? Que esto es más bonito, se ve mejor, mejor usabilidad, cuando realmente el usuario lo que busca es cómo resuelves mi problema, ¿no? O sea, cómo y cómo mejoras mi experiencia día tras día al usar tu producto, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. También, ser honestos, ¿no? Si no lo tienes, pues, ojo, hay que hacer más user research, hay que hacer más customer discovery, ¿no? Si los usuarios que tienes actualmente no están cumpliendo con tus expectativas que tú tienes de usuarios finales para tu producto, búscalos. Corre, corre, despide a los actuales, no te quedes con ellos, no trates de encontrar una verdad que no es para ti, ¿no? Entonces, ser muy honesto con lo mismo, entender, y esta analogía de producto lleno y vacío, creo que es muy buena, ¿no? Y qué tanto, qué tanto, la facilidad de descubrimiento de tu producto siempre va a depender de qué tan, de la narrativa que tú tienes alrededor de la información que tú estás capturando, cómo estás transformando eso en valor hacia tus usuarios y por ende resolviendo sus necesidades, ¿no? Entonces, eso es un punto muy bueno que acabas de traer y sí, sí es cierto, no lo he visto yo mucho, o sea, creo que son muy contadas las empresas que tienen eso directamente en su landing page donde la propuesta de valor es clarísima y donde están muy claros hacia quién es su tipo de usuario, ¿no? Y ya por último yo apuntaría el tema del feedback, me parece que un ejemplo de empresa de producto que hace esto muy bien y lleva ya unos años es Stripe, que es una empresa de producto que lleva el solicitar el feedback totalmente en su ADN, de hecho, aún tengo grabado Clau, la anécdota que yo creo que coincidimos en esa PlatziConf de México de 2016 de Patrick Collison cómo se paseaba por ese salón recogiendo feedback, hablando con gente del equipo del Team Platzi que trabajaba más en la parte de finanzas, tenía un apetito por recoger ese feedback todo el tiempo y esto también lo noto yo en otras conferencias técnicas donde muchos desarrolladores de Stripe, ¿no? se interesa mucho de cómo están funcionando los desarrollos, las APIs, toda la parte de infraestructura y también tienen desarrolladores evangelistas que procuran pasar mucho tiempo con otros desarrolladores reuniendo feedback para ver qué necesita ser mejorado, llevarlo luego al equipo internamente y convertir ese feedback en algo real que impacte en el usuario y ya mi conclusión aquí es que los empty products que no tengan APIs ni desarrollen integraciones inicialmente no significa que al final del día las vayan a tener de hecho quería poner como ejemplo Trello porque yo he usado bastante los power apps de Trello y es una funcionalidad que básicamente se conecta a herramientas de comunicación como Slack y tiene muchos otros usos pero en etapas tempranas es verdad que antes del Product Market Fit esta distinción es significativa y no deja de imponer varios retos al equipo de desarrollo y por eso le hemos traído al show y claro creo que con esto podríamos ya ir cerrando Sí, no definitivamente uno de los principales motivos que trajimos trajimos esta conversación aquí a ChatSass es pues que tengamos diferentes perspectivas y creo que esperemos esto les ayude para entender qué tipo de productos están creando y sobre todo cómo lo van a mejorar y cómo ustedes pueden hacer esa transición de un producto vacío a un producto lleno Fenomenal pues nada como siempre que tengas un buen final de semana y nos vemos para la próxima que traemos una entrevista perfectísimo sí ya tenemos unas entrevistas ahí pendientes hay otras más ahí en el tintero por favor déjenos sus comentarios aquí en el canal de YouTube si no por Twitter en Facebook también no actualizamos tan seguido me voy a poner un poco más las pilas ahí pero bueno estamos en los canales gracias comentarios por favor déjenos sugerencias invitados si alguno de ustedes quiere también estar aquí que lo entrevistemos y platicar acerca de cómo ustedes desarrollan productos y soluciones SAS encantados hasta la próxima venga hasta la próxima semana chao a todos